El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta Un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizás, una vez, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente Y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y...